...en ganas de estar con nosotros y espero que seamos captando en la inversión con mucho cariño que habéis hecho. Con lo cual, muchísimas gracias y... Muchísimas gracias. Sí, sí. Una pregunta, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Y pasan en aquel acuerdo. Yo haría, ya diría, más... Dos clubes, en la calle ya desde hace unos años, pues que estamos apostando por el fútbol, estamos apostando en la mañana muy fuerte. Gracias. Gracias.